...la y aranda de Duero. Hola, buenos días. Caballista, herrador, domador... ¿Qué te podemos definir? Caballita. Caballista te gusta más. Sí. ¿Cuál es el noble oficio del caballista aquí en el siglo XXI? Bueno, pues un caballista tiene que tener mucha calma con los caballos. Los caballos son como un familiar. Porque hay que llevarlo poco a poco. Para tú hacerte, por ejemplo, te hablo de un potro. Para hacerte de un potro y ponerlo a que vaya bien, que vaya bien... ...pues tienes que ir poquito a poco con él, con calma, con tranquilidad. ¿Desde que es chiquitín ya te haces con ellos, poco a poco? No. Mayormente los potros, pues con tres años se doman. Entonces, a los tres años, pues tú empiezas a ponerle la montura, a darle cuerda. Empiezas primero a darle cuerda, a poner la cabezada, luego a poner la montura. Hasta que esté hecho encima, pues lleva su proceso. Pero tienes que ir muy tranquilo para que el caballo salga tranquilo. Aquí vosotros estáis en Covarrubias. Sí, estoy en Covarrubias. Os llamáis Proatur, la empresa, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica la empresa Proatur? Pues la empresa de mi jefe es una empresa que se dedica a rutas. Rutas por aquí, por la zona, ¿no? Y fuera. Ruta, aquí en la zona se hacen rutas de horas, se hacen dos horas, se hacen cuatro horas. La ruta del CIS, que empieza aquí, es de una semana. ¿Desde Valencia? No, empezamos aquí. ¿Aquí a Valencia? Casi, no. Empezamos de aquí, nos vamos dando la vuelta y terminamos en el nacimiento de Río El Lanza. Ajá. Porque es de domingo a viernes. Esa ruta tiene que ser muy bonita. Es muy bonita, es la mejor ruta para mi cuenta, la más agradable y más bonita. Por ejemplo, toda la gente que quiera hacer esta ruta, ¿organizáis absolutamente todo? Sí, aquí el que viene a hacer esa ruta solamente tiene que traer su cuerpo para montar, porque se lo damos todo de ahí para adelante. Alojamiento, comida... Todo mi jefe tiene todo muy organizado. ¿Cómo es un día de una ruta de estas? Cuéntame, un día normal, de una ruta. Un día normal, bueno, hay un día que se puede montar seis horas, se come en el campo, es muy bonito siempre comer en el campo, se come el primer plato, el segundo plato, se toma café, se bebe vino. Poco, que luego hay que conducir y la guardia hace vino, ¿no? Se toma poco y lo que la persona quiera tomarse. Sí, se toma chupito, que es muy bueno, que la base, el chupito lo prepara la madre de José, de mi jefe. Casero, casero. Sí, es muy bueno, muy bueno. Estos paseos, ¿se va al trote, se va despacito? ¿Cómo son las rutas dentro del mundo de caballista? Este, esto cuando se está haciendo una ruta de semanas, pues claro, se anda, se trota, pero mayormente se galopa también, porque la gente que hace rutas de semanas siempre sabe un poco de caballo. Es decir, que aquí organizáis rutas para principiantes y rutas para gente que ya sabe un poquito más, ¿no? Exactamente, las rutas para principiantes mayormente son de dos horas, o como mucho de cuatro. Si alguien quiere hacer la ruta de una semana, ¿cuánto tiempo tiene que prepararse antes? Pues mira, en verdad eso no te lo sé decir. Más o menos, más o menos. Pero la persona tiene que montar varias veces, una persona que monta varias veces, que ya va bien con el caballo, pues puede hacer rutas de semanas. Pero una persona que comience hoy no puede hacer una ruta de semanas porque es fuerte, le da muchas agujetas, que no sabe, porque se galopa, se trota. Pero es muy bonita eso de la ruta de semanas. Nosotros esta primavera vamos a venir a hacer una pequeña ruta para demostrar también cómo es las rutas por la zona de Cova Rugger de la Arlanza, que son una maravilla en primavera, ¿verdad? Sí, pues yo encantado en enseñárselo. Hombre, por supuesto. En la ruta con ustedes. ¿Cuántos caballos tenéis? Pues nosotros tenemos, entre unos y otros, tenemos 80 caballos. ¿Cómo es la vida de un domador que cuida a sus caballos desde por la mañana hasta por la noche, no? Pues te tiene que gustar mucho el oficio, porque los caballos llevan mucho trabajo. ¿Sabes cómo tienen tanto trabajo? Tanto para la comida, para mantenerle bonito, para que estén guapos, pues te tiene que gustar muchísimo. ¿Has visto El hombre que ha susurrado a los caballos en la película? No, yo directamente no lo he visto, pero sí que lo hay que aumentar mucho. ¿Los caballos entienden? Sí, entienden cuando tú le hablas, pero el modo de susurrar a los caballos yo no lo he visto, o sea que no me fío mucho. Antonio, tú sabes también que ahora hay una terapia con niños con discapacidades fuertes, ¿no? Que usan los caballos. Sí, eso sí que lo sé. Quiere decir que el caballo transmite al niño muchas emociones. Sí, sí, sí. Eso yo lo sé y lo he visto. Que montan esos niños menos válidos, montados encima del caballo, una persona agarrándolo, o dos. Y sí que usan mucho el caballo como para el corrimiento del cuerpo. Y todavía hay pocos sitios en España donde se usan también para trabajar. Como es el caso aquí, tenéis una noria. Hace muchísimos, muchísimos años que no veo una noria yo. Pues sí, la noria sí que se usa. Pero la usáis más para entrenamiento que para electricidad, ¿no? No, la usamos para entrenamiento del caballo, para que el caballo ande, se relaje. Es una forma, como aquí tenemos muchos caballos, y para que los caballos todos estén moviéndose, se mantenga moviéndose uno y otro, pues lo que no monto, pues lo saco a la noria. Hay días que saco ocho, hay días que saco doce, pues yo saco por la mañana dos rondas. Por la tarde ahora saco una. Cuestión de que el caballo dure hora y media, dos horas en la noria. ¿Y paseos también das? Paseo doy, sí. Aquí da un paseo con... si voy con un cliente, voy paseo de dos horas. ¿Y si vas tú solo? Si voy solo con el chaval ahora que de vez en cuando salimos a dar una vueltita con los potros. ¿Le enseñas los sitios preferidos, más románticos, más bonitos de la zona? Exacto, donde me divierto una hora, solo salí una hora con cada caballo. Vengo, monto una hora a dos, vuelvo, monto otra hora a otro, y poco a poco para mantenerlo todo en movimiento, ¿sabes? Pues antes de que vengamos en primavera, me gustaría Antonio que nos dijeses dónde podemos tener toda la información para la gente que quiera hacer estas rutas con vosotros. Aquí en Covarrubias. Sí, es que Covarrubias es el pueblo, yo creo, más bonito para rutas. Es el pueblo más agradable y que tiene unos campos más preciosos. ¿Tenéis página web? Sí, mi jefe tiene página web. Bueno, la estamos viendo aquí abajo, ahí es donde la gente se puede informar absolutamente de todo, ¿verdad? Sí. Creo que tenéis también algún caballo con algún premio muy importante. Sí, lo que pasa es que aquí hay buenos caballos. Mi jefe tiene muy buenos caballos, tanto para rutas como caballos que no están haciendo ruta aquí. Por ejemplo, si ves ese caballo, ese caballo no hace ruta. Y es que él tampoco hace ruta, pero son caballos muy importantes. Los caballos número uno haciendo ruta son esos que tú ves que están puestos ahí. ¿Que son los tranquilitos? Son caballos tranquilos porque la gente no viene a guiado más. La gente viene a dar un paseo y a disfrutar. Pues eso vamos a hacer nosotros dentro de unos meses, ¿te parece? Muy bien. Antonio, muchísimas gracias y que siga susurrándole a los caballos. A ustedes. Gracias, maestro. Gracias, por favor. Este es un caballo llamado Galante. Galante. Es un caballo precioso y es muy buen caballo. Ellos son íntimos amigos míos todos. Llevo muchos años con ellos y soy íntimo amigo de ellos. Y este es Malibus. Ese es precioso. Un caballo muy bueno también. Yo me fío mucho de ellos porque nunca me han hecho, jamás me han hecho un caballo aquí, me han hecho una grosería a mí. Siempre los caballos conmigo se llevan bien aquí. Un caballo muy bueno. Una buena 잘. Un caballo muy bueno. Una buena a míska. Un caballo muy bueno. Perfecto.